Hay gente que a lo mejor tiene muy clara los objetivos que tiene a nivel de trabajo artístico y yo siempre he ido un poco a salto de mata, esto me ha parecido de la noche a la mañana porque a veces lo que pasa es que como tú has dicho yo he trabajado muchos años y lo que hace que trabajes muchos años es que conoces mucha gente, trabajas en muchos sitios y si te llevas bien y haces amigos pues esos amigos te van a llamar un día para a lo mejor hacer un trabajo si lo haces bien evidentemente y bueno nada, un día me llamo un amigo y necesitan gente aquí para hacer guardianes de la galaxia, te apuntas y yo claro, dejé el trabajo, estaba dando clases en ese momento y dije a la escuela lo siento, no quedo muy bien pero me voy, es que es una oportunidad que te sale y si no la aprovechas evidentemente no suele volver a pasar, tienes que ir retándote a ti mismo cada cierto tiempo, no es algo que cuando tú ya lo sabes ya lo tienes por sentado y eso va a durar 20 años sino que el conocimiento lo tienes que ir reciclando todo el rato y no solo reciclando sino aumentando para estar al día, para poder que te llamen, para que estés al nivel de los demás porque es un mundo bastante competitivo. Creo que está muy desconectado el tema de la enseñanza con el tema real, con el mundo real de hoy y se enseñan cosas que están desfasadísimas entonces por ejemplo, no por mí, pero gente que venga del mundo real de la producción a explicar a la gente joven por ejemplo, que está empezando y que no sabe por dónde tirar, le puede dar a arrojar un poco de luz a lo que ellos quieren hacer y a partir de aquí se tendrán que despablar a ellos porque es que no hay manera de ayudar a nivel de academicismo y de información digamos para aprender, vamos hoy en día es fantástico vamos, de mi carrera por ejemplo, pues oye ya me hubiese gustado a mí en mi época tener todo el material que existe hoy vamos, mi curva de aprendizaje hubiese sido mucho más grande, pero bueno cualquiera en realidad puede hacer una animación en casa simplemente dibujando o con 3D o lo que sea que no necesitas ningún casi aparato técnico ni iluminación ni cosas así, sino que simplemente quizá me llamo a mí mismo y a los que trabajan como yo más artesanos que nada artistas porque somos como quizá en la edad media los que nos encargaban de hacer una obra artística pero somos encargados, el real, para mí el verdadero artista es el que tiene la libertad que son muy pocos, incluso los artistas reales tampoco la tienen y incluso ellos mismos se esclavizan pero hay algunos que cuando tienes esa libertad es cuando realmente eres un artista yo creo